Hola, ¿qué tal? A todos amigos de Zona Franca, bienvenidos a Zona de Gol, edición liguilla, en este torneo grita por la paz clausura 2022. Estamos en semifinales, pasó lo que comentábamos que podía pasar, los primeros cuatro de la tabla avanzaron y pues ya están de lleno en la búsqueda de un boleto para la final, ya tuvimos los partidos de ida, la verdad muy intensos y con un par de sorpresas, pero pues ya los platicaremos a detalle. Antes de comenzar, pues saludo con muchísimo gusto a mi querido Tabo Zúñiga, que anda otra vez pues como corresponsal por todos lados, menos en el estudio. Pero no es que jamigo, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Fue un gusto saludarte también a toda la gente que nos ve a través de Zona Franca. Sí, como dices, andamos de pata de perro, se diría en el argot, desde la calle andamos de un lado o para otro, afortunadamente cubriendo algunos eventos y ahora nos toca dentro de algunas horas estar por ahí en Monterrey. Entonces, desde aquí, desde la distancia, un saludo y un abrazo también para toda la gente de la producción, que ya los vimos ahí muy aplicados contigo y que seguramente también vieron todos los partidos de liguilla, digo todos nada más van dos, pero bueno, de verdad, creo que fueron dos partidos interesantes, sobre todo creo que con el Atlas mostrando todo su potencial y el América que me parece desaprovecha ahí la oportunidad quizá de poder sacar a una ventaja, pero bueno, ya estaremos analizando cada uno de estos jueves. Sí, como comentábamos la semana pasada, Mitabo, pues creo que no hubo sorpresas. El América se impuso en casa ante Puebla, que por ahí sacaron como otro de sus tuits sorpresa para anunciar que el Arcamón renovaba, pero pues bueno, fue después de caer en cuartos de final. Pachuca igual en casa no tuvo grandes problemas ante San Luis, aunque también dieron un gran encuentro. Chivas, pues no, no, no pudo en el Estadio Jalisco, pues digamos, revertir el marcador que se llevaron negativo en casa y pues Cruz Azul, aunque ganó en Monterrey y fue una sorpresa, pues no le alcanzó para eliminar a los Tigres, que me parece, y no sé si estés de acuerdo, que llegaron reducidos a la semifinal de ida con este resultado. Y pues la verdad es que no se vio nada de esos poderosos Tigres que vimos a lo largo del torneo con Miguel Herrera. Y en cambio Atlas, pues de menos a más en esta liguilla, demostrando que está, que tiene todo para ser bicampeón, ¿no? Sí, el Atlas sin duda un equipo que ha mostrado mucha fuerza, además mucho orden defensivo, mucho orden táctico. Me parece que es el equipo más completo, digo, sin adelantar vísperas, pero me parece que de los cuatro que están instalados en la parte final del torneo, el Atlas es el equipo al que veo más sólido, el equipo que veo incluso más entero físicamente. Creo que ha arrancado la liguilla con un fondo físico muy importante. Lo veíamos en el partido con Chivas, prácticamente dos hombres haciendo la cobertura cuando algún jugador de Chivas intentaba entrar con las bandas y con Tigres pasa lo mismo. Aunque tiene jugadores de muy buena dinámica, el Atlas termina embarcando, termina poniendo también jugadores interesantes para poder realizar estas marcaciones. Y bueno, sin duda me parece que es el equipo con Diego Coca que llega con un nivel superior al resto. Yo creo que de los cuatro que están es el equipo que veo más fuerte y creo que eso ha quedado de manifiesto con este Atlas que ha sido de verdad una grata sorpresa, porque no por nada quedó entre los cuatro primeros lugares del torneo, pero me parece que cerró de una manera buena y me parece que justamente ha tomado ese nivel demostrando que ese cierre no fue casualidad, demostrando que llega bien a la liguilla y que tiene cualidades para poder pensar en el bicampeonato. Además en el tema ofensivo vemos una dinámica que me parece, no sé, yo recuerdo con el León de Ambriz, que fue campeón, este juego de toca y mueve y todo y que definitivamente fue lo que hizo que la defensa de Tigres se desestabilizara y pues en una primera jugada, bueno en la jugada del primer gol vemos cómo llega este balón al espacio y Chalá queda frente a Nahuel y pues bueno, ahí termina metiendo la rodilla para marcar la falta y pues ahí Julio Furch con la especialidad marcando de penal ponía en ventaja a los rojinegros y bueno ya para la segunda mitad pues las cosas la verdad es que no cambiaron mucho, Tigres no puso mucha resistencia y pues bueno el hueso Reyes y posteriormente Quiñones exjugador de Tigres termina sentenciando pues prácticamente la eliminatoria y pues parece muy difícil que Tigres pueda meter pues cuatro goles en, bueno no, necesita tres goles en Nuevo León y pero aún así me parece que es una tarea titánica, ¿no? Sí, además que Quiñones marca un golazo, me parece ahí intentándolo de buena forma, se ve con la posibilidad se ve solo para disparar y logra marcar ese gol que puede ser la diferencia en esta liguilla porque me parecía que dos todavía era una losa un poquito más liviana para el equipo de los Tigres que bueno sin duda tiene oportunidad, tiene un plantel importante pero yo sí veo un 85% definida ya esa serie me parece que de la forma como se defiende Atlas y el contragolpe que puede dar que bueno Aníbal Chalá, el torneo pasado no mostró lo que está mostrando este torneo y particular en esta liguilla, creo que es un equipo que en cualquier momento puede sentenciar las cosas pensando en que la desesperación de Tigres también puede jugar ahí un factor y que hemos visto que el equipo con el Pío Guerrera no ha sido tan sólido que ha tenido fallas, ya lo veíamos el torneo pasado, también en ese duelo con León con León no es un equipo que tenga la misma respuesta que de repente llegaba a tener con el Tuca Ferretti y a pesar de que es un equipo frontal me parece que tiene varias carencias ahí que todavía falta corregir con el Pío Sí, jugadores como Jefferson Soteldo que pues vimos ciertas cosas buenas ante Cruz Azul y demás me parece que ahorita no demostró en este primer partido y pues igual los jugadores al frente, Guiñac, Carlos González, me parece que necesitan aparecer en este partido y de lo contrario pues bueno Atlas estará a merced de conseguir algo pues que solamente León y Pumas han hecho en torneos cortos que es un bicampeonato todavía falta camino pero el equipo de Diego Coca hoy más que nunca tiene los argumentos para conseguirlo y bueno pues pasando al segundo partido que ocurrió este jueves en la noche el América recibió en el Estadio Azteca a los Tuzos del Pachuca un América que salió propositivo en este encuentro que sabía que se estaba jugando la serie en el Estadio Azteca o sea necesitaba sacar un resultado positivo para realmente tener aspiraciones a avanzar a la final y pues me parece que tuvo oportunidades interesantes creo que el planteamiento del Tan Ortiz fue el adecuado en la primera mitad vimos ahí varias aproximaciones que pues pusieron en complicaciones al arquero Ustari y a la defensa de Pachuca fue precisamente un disparo de Viñas acompañado de un error del arquero que termina dejándole el balón a Diego Valdez y anotándole 1 a 0 ya en la segunda mitad pero después de eso creo que el América se cae creo que caen en cierta confianza, le entregan el balón a Pachuca y ahí es donde los Tuzos pues juegan mejor su partido y en una jugada que de principio parecía muy dudosa si era penal o no las primeras tomas como que no mostraban dónde estaba la falta pero al final sí Jorge Sánchez termina ahí dejándole la rodilla pues en el pie trompicando a este avilés hurtado y pues termina marcando el penal que Nico Ibañez cobra de gran forma y pues pone todo sobre la mesa para que los de Almada se encaminen a una nueva final sí sin duda me parece que una de las no sé si llamarlo virtudes o uno de los beneficios de Pachuca este torneo es que prácticamente nadie lo volteaba a ver es un equipo que aunque venían siendo las cosas bien creo que muy pocas veces se mencionó mucho se habló de lo que lograron los equipos con los cambios de entrenador en el caso particular de la América y que es su rival directo en esta semifinal de lo que ha hecho con el Tan Ortiz el mismo caso de Chivas que ya queda eliminado entonces mucho se volteó a ver lo que hicieron los equipos con esos cambios de técnicos y creo que esto le quitó atención a lo que venía siendo Guillermo Almada con los cursos del Pachuca y que justamente esa la palabra es pues menospreciarlos un poco el menospreciar quizá el plantel que pueda tener que Pachuca creo que le ha dado esa fortaleza también de entender que son un equipo que en cualquier momento puede despertar que en cualquier momento puede hacer buenos partidos dar buenas exhibiciones y ayer con el América sí tuvieron mucha parte del juego por lo menos la primera mitad a las Águilas como en una posición dominadora pero lograron sortearlo de alguna forma como bien te dicen y luego se encuentran con este penal que les termina dando el empate y que los mantiene con vida y que bueno en casa tienen que aprovechar esto aunque el América es un equipo que en cualquier lugar es siempre peligroso es un equipo que por su filosofía por su manera de jugar por lo que han encontrado con el Dan Ortiz es un equipo que sin duda sigue aspirando y que me parece favorito aunque Pachuca terminó mejor me parece que por el envión anímico por cómo llegan a esta parte de la liguilla y por todo lo que han hecho durante la segunda mitad del torneo yo lo consideraría el equipo favorito para avanzar en esta felicidad Sí, me parece que tienes puntos importantes en esta serie pero sin embargo también tenemos este otro lado de que históricamente en liguillas ya se enfrentaron incluso en una final y el score está a favor de Pachuca que ha ganado 4 de 5 eliminatorias por así decirlo y que inclusive la última vez que se enfrentaron no fue hace mucho y fue justo el último torneo en el que se permitió este tema de los goles de visitante y en los que por esos goles de visitante Pachuca eliminó a la América si no me equivoco el primer torneo de Solari al frente de las Águilas así que también puede ser un factor digo estadísticamente históricamente Pachuca sabe manejarle las series a la América un empate, cerrar en casa como que pinta para que los Tuzos tengan con qué avanzar a la final pero coincido me parece que América solamente necesita salir con la motivación necesaria para que sus jugadores sobre todo a la ofensiva funcionen de forma correcta y si Viñas, Roger Martínez el mismo Diego Valdés salen en un buen partido me parece que pueden resolverlo en cuestión de pues incluso hasta el primer tiempo pero será será hasta que llegue este encuentro que definamos si salió América en plan grande o no y justamente pues estos partidos llegan este fin de semana será este sábado a las 8 de la noche cuando Tigres reciba a los rojinegros del Atlas y el próximo domingo a las 8 con 6 minutos Pachuca recibirá a la América entonces mi Tavo por lo que entendí para ti la final es Atlas contra América así es yo creo que son los dos equipos que yo veo más fuertes más sólidos y que de alguna manera me gustaría verlos en la final creo que son 12 estilos que pueden tener una muy buena final digo sin despreciar a Pachuca que fue líder del torneo ni a Tigres que tiene un plantel muy vasto pero la verdad es que se me antoja ver estos dos estilos y por lo que vi en los dos juegos de ida creo que es lo más viable para esta final y ya estaremos viendo el fin de semana cómo se desempeñan estos equipos y bueno yo ya tengo que retirarte pero pues aprovecho para saludar a toda la gente de Zona Franca y estar pendientes ya de todo lo que sucede este fin de semana e invitarlos a que sigan también la cobertura que estaremos realizando y que bueno sin duda ya estaremos viendo yo creo que tú no sé qué equipos veas en la final pues yo veo a Atlas y por ahí yo pienso que Pachuca Pachuca puede pese a ser un equipo infravalorado creo que puede dar la sorpresa y ganarle a la América y posicionarse en una final que también sería muy importante para ellos mi Tavo muchísimas gracias aquí los de producción te mandaron un saludo que gráficamente no puedo expresar este entre la cámara pero ya sabes cómo te quieren aquí así que pues porque hicieron un corazón así como este o algo así con las manos mira entonces ya luego te explicarán cuando estés de vuelta muchísimas gracias mi Tavo te mandamos un saludo y que te vaya de lo mejor allá donde te encuentras en Monterrey en la Sultana Baza muchas gracias pues ahí intentaremos acercarnos un poquito al estadio a ver si podemos encontrar alguna información y pues ya estaremos reportando también cualquier cosa para su nombre perfecto muchísimas gracias nos vemos en la próxima hasta luego y a todos ustedes pues muchísimas gracias por habernos acompañado hasta este punto los invitamos a que pues compartan este análisis de la liguilla de las semifinales de la misma forma pues los esperamos aquí la siguiente semana ya para lo que será la previa de la gran final de este torneo grita por la paz clausura 2022 vamos a ver quién llega quién quién creen que avance en estas dos series y es más de una vez quién creen que vaya a ser el campeón de este torneo lo déjenlo en los comentarios y nos vemos en la siguiente